Esto es Lilith en CDN. De una forma divertida, porque es viernes, queremos hacerlo ligero y que usted también se divierta, pero queremos hacerlo en gratísima compañía y qué honor que me siento de verdad hoy privilegiada de recibir a quienes les cuento. Primero que nada, a mi derecha Luz García, que vino no solamente que la metimos aquí al panel a que hable de vampiros emocionales, porque ella sabe de eso también, pero la verdad que vino a darme la queridísima Luz, que te quiero, que te adoro, que tú lo sabes, mi patadita y una entrevista especial, que le haremos tres preguntitas ahí para que nos diga. También, bueno, a la derecha de Luz está Angie Santana, nuestra psicóloga de piso. Ustedes saben que Angie ya es una habitué aquí en la salita de Lilith en CDN. Y aquí a mi izquierda, ¡wey! La hemos reconquistado. La sacamos, señores, de Nueva York y la trajimos para acá. Lili de Jesús, la tocalla, que bueno, desde la época de ellas me acompaña una gran amiga queridísima y una cura, literalmente hablando, Lili, tiene que aceptarlo. Así es que ya ustedes verán por qué yo lo digo. Y al lado de Lili, bueno, está Fénix Pérez. Le dije a Fénix que me encanta su nombre. Y la verdad que Fénix es una coach muy importante que es especializada en Mastermind, entienda usted bien. Y la verdad que viene también muy empoderada a hablar del tema. Gracias, Fénix. Espero recibirte de nuevo muchas veces más. Señores, cuando hablamos, señoritas, señoritas, cuando hablamos de vampiros emocionales, es un tema que a mí me encanta el tema porque me han tocado vampiros cercanos, que se sepa, y del tercer tipo también. Pero porque es cierto que todos en algún momento, sea nuestra infancia, nuestra adolescencia con esa mejor amiguita, en la época de universidad o la época laboral, incluso en el ambiente familiar o en el ambiente profesional, uno se encuentra con vampiros. ¿Qué son esos vampiros emocionales? La gente que nos drena la energía. Tú llegaste con ese proyecto, con esa idea, con esa innovación, con lo que sea. Tú entiendes que te la estás comiendo hasta el vestido nuevo que te vas a poner para una fiesta y te encuentras con esa amiga, esa prima, hasta la madre, ay Dios, que te dice, pero eso está muy feo. Y entonces tú que llegabas tan entusiasmada, sale ahí recogidito uno y como que ya está el cuerpo, chicas, le cambia a uno, como que uno sale así, con los sombritos para adelante y tú dices, ay, me drenaron. ¿Qué piensan ustedes de los vampiros emocionales? Vamos a empezar por Luz. Ay, la menos experta del panel. Bueno, yo coincidí y que es bien porque me puedo nutrir en esta noche. Primero, agradecerte la invitación y segundo, desearte todo lo mejor. Yo sé que es un proyecto que recién inicia, que ha tenido ya muchas glorias y muchos parabienes para ti y para todo el público que tiene la oportunidad de estar en sintonía. Hoy una noche especial y la noche promete e invita a tener un tema entre chicas de manera divertida y después que siga la noche. Así mismo. Bueno, mira, la menos experta soy yo, pero yo creo que la conducta humana puede ser estudiada precisamente porque hay parámetros que son similes para todos. Y yo creo que todos hemos vivido experiencias como la que tú señalas. Yo me estoy tratando de liberar en este momento de mi vida de los vampiros emocionales. Pero ¿cómo te ha pasado, Luz? Claro que sí. Que tú te juntas con alguien que estás muy entusiasmada y de repente tú sales drenada por completo, reducida. No necesariamente. A veces ni siquiera es el entusiasmo. Es la mera presencia porque son personas que son tóxicas, que quizás utilizan incluso la manipulación y ya con la mera manipulación ya te terminan drenando. No sé si estás de acuerdo conmigo, Angie. O sea, con su propio estado de ánimo de tristeza te contagian y te contaminan y te drenan tu energía a ti. Vamos a decir. En esta etapa de mi vida yo no estoy diciendo que estoy haciendo lo correcto. Quizás yo lo que he puesto es un bloqueo para liberarme y no dejarme contaminar. Pero incluso el tema de la conciencia lo termina aún afectando. Yo también hago como un poco esa técnica de ignorarlo. Pero ¿qué dice Angie como psicóloga? ¿Qué es un vampiro emocional? ¿Cómo lo detectamos y cómo nos liberamos de alguna manera de ellos? Claro. Un vampiro emocional es una persona que no conoce la palabra empatía. Es una persona para nada asertiva. Es una persona que al momento de dirigirse y dar su opinión sobre lo que te está sucediendo o lo que está sucediendo en el entorno, lo hace de una manera poco cruel, ¿verdad? Es una persona poco humana porque no conoce lo que es la empatía. Y lo triste de eso es que muchas veces los vampiros emocionales lo hacen de manera inconsciente y a veces de manera consciente. No siempre el vampiro emocional ataca estando claro del daño que está haciendo a la otra persona. Por eso ahorita mencionábamos que inclusive somos vampiros emocionales sin darnos cuenta con nuestros hijos o con nuestros familiares. Porque lo hacemos de una manera no estando claro del daño. Me gusta mucho lo que tú señalas Angie porque yo pienso que todos podemos ser vampiros en un momento. O sea, ese momento en que tú estás en una baja energía, llega alguien con una nueva idea o algo que se supone que tu respuesta debe ser entusiasmarle. Y quizás como tú no estás en ese ambiente, pues tú te sientes denso, ves todo oscuro y le dices, bueno, mira, no sé, revisa bien, que quizás no te vaya bien. Sin darte cuenta, vampirizas a esa emoción de ese individuo. Pero vamos a entrar con Fénix para que me digas desde tu perspectiva como coach y mastermind. El vampiro emocional puede ser cualquiera. Tú lo decías en camerino. Pero ¿cómo lo definimos en un ambiente, en una acción específica, en una, vamos a decir, un ejemplo? Yo lo manejaría de una forma muy simple. El término pensamiento y lenguaje tóxico domina a una persona que está en un estado de vampiro emocional. Porque tal vez es un estado, no es un ser que es un vampiro, sino que está en estado. El vampiro se le monta a cualquiera. Exacto, se le puede montar a cualquiera. Claro que hay personas que según su nivel de conciencia, no ni más arriba ni más abajo, en otro sitio, le predomina el lenguaje tóxico. Entonces, como tú tienes ese discurso tóxico, una actitud muy baja, muy pesimista, tú sueles ver todo con ese filtro. Entonces, ese filtro no hace que tú puedas... O sea, un vampiro emocional es alguien que tú vienes con tu proyecto y como tú pones de ejemplo repetidamente, te da su retroalimentación, pero desde su pesimismo para cuidarte. Para cuidarte. Entre comillas. No, pero que no necesariamente hay mala voluntad. No, porque decían que no necesariamente se está dando cuenta. Claro. Según esa persona está haciendo algo de bien, pero a ti te drena. Ahora, no soy yo quien, ni tú tampoco, para irle a decir, mira, tú eres un vampiro para mí. No. No, porque si no tú en su nivel de conciencia creceres, se va a dar cuenta, o ella se va a dar cuenta cuando se vaya quedando solo. Claro, claro. ¿Y por qué me quedé solo? Bueno, mi hermano, porque usted es... Con esa energía la gente le sale huyendo. Es que yo no soy tan positiva. Dime, Lili, la tocalla, porque la tocalla está sufriendo ahí. No, yo me estoy poniendo muy bien. Dime de experiencias vampíricas. Es que yo no soy tan positiva como usted. O sea, yo no creo en el... Yo no lo hice inconsciente. Ajá. ¿Tú crees que el vampiro lo hizo porque quiso? Lo que pasa es que adquiere su... Es un modus vivendi. O sea, ya incluso, como decía Luz, hay personas que desde la sola presencia ya te da una sensación de malestar. Hay personas que nunca están conformes. Son personas oscuras. Son personas... Y eso no puede ser inconsciente. O sea, a menos que no sea patológico, que Angie a lo mejor pueda decir, pero la gente sabe cuando le está diciendo a otro cosas que al otro no le agradan. ¿Es por envidia el vampirismo? Sí. Sí, tú dirías que sí. Totalmente. O sea, tú dirías que es el principal móvil. O sea, la envidia genera un vampiro. Bueno, tiene una dosis grande de envidia. Porque sí, o sea, fíjate que para el vampiro emocional nada es bueno. Cualquier cosa, si tú estás muy delgada, te lo criticas. Si estás un poco más rellenita, te lo critica también. Entonces, llega un momento que no está conforme con nada. Entonces, es un amargado, es una persona oscura y quiere también amargarte la tuya. Claro. Pero quizás es la misma inconformidad, la misma incomprensión de sí mismo. O sea, su propia frustración. Su propia frustración. Lo lleva, lo lleva... Bueno, yo siempre he dicho que la envidia es una especie de admiración retorcida. Admiración, pero retorcida. ¿Por qué sentido? Sí, pero más que envidia, yo lo veo como frustración. Y ahí es que radica el tú, la será al otro. Y no necesariamente, ahí, Lili, perdóname. Yo creo que a veces es un estado de inconsciencia. No necesariamente lo hacen con malicia. Porque incluso eso pasa en el entorno primario de uno. Nuestros padres, de manera inconsciente, pueden hacerlo. Y no creo que venga con una malicia, sino es su propio estado. Así es. ¿Qué dice Algehan? Lili decía que la envidia... Claro que sí, cuando se hace de manera consciente, si el daño se quiere hacer de manera consciente, pues claro, hay una cubota de envidia. Pero es importante que recordemos que detrás de cada acción de un ser humano hay una situación que lleva a que esa acción se genere. Y cada uno de nosotros tenemos una historia previa que marca nuestro comportamiento en la actualidad. Entonces es poder detectar esto. Y esto lo digo no porque tengamos que aceptar cuando el vampiro viene a atacarnos. Para nada. No tenemos que aceptarlo. Al contrario, tenemos que ponerle un par y hacérselo ver. Y de eso yo quiero, Angie, que nos hables justo tras la pausa. Porque queremos saber, ya una vez que sabemos que el vampiro es esa persona que nos drena la energía, que nos hace sentir menos, que nos reduce de alguna manera emocionalmente, bueno, pues en el próximo bloque queremos determinar cuáles son las herramientas que tenemos para defendernos de los vampiros y también para no ser uno de ellos. Esto es Lilian CDN, La Casa de Todos. Oigan lo que ha tirado Fenix a la mesa. Yo manejo mi propio vampirismo. Se me dejan de acercar los vampiros. Pero usted tiene que decir eso mejor. Explíqueme bien. Cuando yo me hago consciente de mi estado de vampiro, de que estoy pesimista, de que todo está mal, de que tengo envidia, cuando soy consciente de eso, honesta, humilde, humildemente honesta, brutalmente honesta. Cuando yo tengo esa posibilidad de conectar con eso conmigo, yo entonces me abro al cambio. ¿Y qué te lo ocasiona? No, y el problema llega ahí. Por ejemplo, yo tengo amigas que me vienen con un proyecto, yo acabo de quebrar en una empresa, por eso me dedico a la parte de negocio, porque he visto el costo de las emociones en los negocios, y yo una vez le advierto, le digo, no, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, tú no deberías de poner eso, no te sueltes de ese negocio, de ese otro, de tu esposo, que en los cuartos, entonces yo la estoy vampirizando a ella. Sí, ya yo sí entendí, pero yo lo que tengo es miedo, porque acabo de pasar. Estás reflejando tus miedos y tu frustración y fracaso a ella. Y no necesariamente tu situación tiene que verse reflejada en la situación de la otra. Con la de ella, tengo una amiga de... Claro, yo la estás advirtiendo. Pero por temor. Pero advirtiendo partiendo de una situación de temor o de propio vampirismo, yo lo entiendo lo que tú planteas. Pero como me lee ella, ella dice, diantra, pero ¿qué le pasó a Fanny? Que ahora me viene a decir todo esto tan malo, ¿qué me va a pasar que me voy a hundir en la miseria si monto este negocio? Pero tú lo reconoces y ¿qué haces? ¿Te retiras o te trabajas? Y me trabajo para terapia. Pero sin embargo... A terapia, claro, a trabajar el miedo. Sin embargo, eso que estás diciendo tú no necesariamente es un vampirismo. O sea, eso fue una acción de un momento dado, o sea, cuando... Pero vampirizó al otro. Claro, pero cuando se habla el término vampiro emocional, estamos hablando de una persona que tiene constantemente una misma conducta de alar la energía de su prójimo. O sea, que ya es algo cotidiano y continuo. Claro, es un modo de interacción. No es que un día se te montó el vampiro, aunque pudiera pasar, pero eso no lo consideraríamos un vampiro, sino un maldía. Claro, porque no es una interacción mala, una mala interacción. Pero cuando hablamos ya de vampiros emocionales, son personas que tienen la costumbre de interactuar de una manera insana. Se corrige. Así es. Claro que se puede corregir. Claro que se puede corregir. Primero es haciéndote consciente de que lo que tú estás haciendo, como tú expresas las cosas, tu falta de empatía, tu falta de amor a ti mismo y al prójimo, está afectando tus relaciones. El que es vampirizado, Angie, debe decírselo. Oye, pero es que esta actitud tuya no me está sumando, me está haciendo sentir reducido. Digo yo, sería un proceso ese. Yo creo que si las personas entendiéramos lo importante de lo que tú acabas de decir, lo importante que es yo defender mi integridad, mi vida, mi espacio, diciéndole a las personas, lo que tú me estás diciendo no me ayuda, no me siento bien con tu compañía, me voy a dar un espacio. Creo que le estás haciendo un gran aporte a esa otra persona. Sí, pero pasa que el que va a terapia no es el vampiro, es el vampirizado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Lili. Sí, me encantan tus ojos. Te puedo decir. Sí, de que sensación, de sentido. Te puedo decir que muchas veces el vampiro, el vampiro siempre me manda a mí al psicólogo. Sí, sí, sí. El vampiro, como se cree su película, él entiende que tiene la razón, no tiene ningún problema, la que tiene problema soy yo. Y tú tienes que ir al psicólogo para trabajar con el vampiro. Y yo soy la que tengo que ir a terapia, para trabajar que me están vampirizando. Sin embargo, sin embargo, el vampiro te da una gran lección de vida. Porque te lleva a terapia. No, porque te enseña a que no pusiste límites a tiempo, a que no detectaste su vampirización. Ajá, y si el vampiro son mis padres o mis hijos. ¿Por qué no le puedes poner límites a tu padre y a tus hijos? Igual lo puedes poner a quien sea. A quien sea, tú le pones límites. ¿Cómo le pones límites a tus padres, a una mamá, por ejemplo, o a un hijo? Claro que sí. ¿Cómo lo haces? Lo primero es que tú entiendas y cada ser humano entendamos que somos seres individuales y libres. Ok, que yo debo tener cierto agradecimiento con mis padres y cierto respeto con mis hijos. Sin embargo, no me debo a mis hijos ni me debo a mis padres, me debo a mí misma y a mi crecimiento como ser humano. Con respeto, yo puedo decirle a todo el que me rodea que mi integridad no está en juego y que mi paz y mi tranquilidad valen más que cualquier otra cosa. Entonces, el vampiro trabaja ahí el cargo de conciencia que te cambia. Gracias, entonces te da culpa porque ya tú no me estás haciendo caso, ya tú no me obedeces. Claro, porque es parte de la misma vampirización. Es parte de la misma vampirización. Ahora, estamos hablando de cuando hay una vampirización que puede ser manejada. Cuando la persona a quien se está vampirizando está preparada y puede poner los límites necesarios. Si ya llega algo de lo que mencioné Luz, que entonces viene la contraparte del vampiro, entonces busca ayuda para que una persona, un especialista, pueda empoderarte de una manera importante. Y eso yo quería preguntarle a Lili, tú que fuiste, por ejemplo, en tu caso a terapia. Me imagino que cuando vas a terapia, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Si vamos cualquiera, fuimos a terapia porque nos recomendó el vampiro, porque nos lo recomendó el vampiro. Pero una vez tú vas a terapia, asumo yo que ese terapeuta te encodera, entonces te crea un problema mayor. ¿Y el vampiro? El vampiro no va. Pero tú te das cuenta cuando vas donde la terapia, aunque sea mandado por el vampiro, lo que la que está vampirizando es a ti. Exacto, claro. Pero te dan herramientas en esa terapia. Le pregunto también aquí a las psicólogos, en esa terapia te dan una herramienta. Te dan la herramienta, entonces tú vas con tus herramientas para donde tú vampiro y te va peor. ¿Cuáles eran las herramientas, por ejemplo? Ay, no. ¿Cuáles son las herramientas? Por ejemplo, yo tengo un caso específicamente en uno de mis grupos masterminds, que son grupos de negocio. Hay una empresa familiar, hay un papá, 80 años, el jeque. El hijo, el único varón de todos los socios, el único varón, el mero mero. Ese niño que tiene ahora 50 años, él es esclavo de esa familia, o era esclavo de esa familia, y cada vez que se ha querido zapatear a lo largo de sus 30 años de carrera, que los ha hecho dentro de esa empresa, te hablo con muchachos de maestría afuera varias veces. Bueno, entonces, después que lo manipulan moralmente, los socios, los papás, los varones, vamos a decir, una empresa de varones, que pasa esa fase, lo manipulan entonces las hembras del grupo, la mamá, la tía, la esposa del socio, la prima, que ellos que... Entonces, lo van sonsacando, lo van llevando a un punto en que le debilitan la autoestima, le quitan el empoderamiento, todo. Entonces, ¿qué hacemos con él dentro del grupo? Se le dan herramientas para que él trabaje con él. Se dice más seguro de sus decisiones. Y si tú vas al consejo de la oficina, ya tú conoces cómo funciona ese consejo. Entonces, tú vas a durar 45 minutos en ese consejo, tú vas con una agenda punto por punto, y tú te vas a inventar que tú te tienes que ir ya a los 45 minutos. Lo dices desde el principio, le pone marco, ponle marco a esa reunión. Cuando esté la crisis y te llame tu mamá, te llame tu hermana, te llame... En esos días tú dices, mami, vamos a hablar luego. No le digas que tú estás en terapia, que tú estás en grupo, que tú le estás poniendo los límites, porque el tú expresarle a veces tu límite al vampiro es darle el poder... A que él estás trasguer, trasguerla. Claro, porque va a decir, oh, entonces tenemos herramienta nueva, vamos a buscar otra forma de llegar al objetivo. Entonces, además es una forma de yo responsabilizarte a ti de cumplir el límite que yo me estoy poniendo. Interesante lo que dice Fénix Lux, a ver qué tú opinas. Ella dice que tus herramientas no debes comunicársela al vampiro, sino mantener un poco la distancia en lo que tú te vas fortaleciendo para poder establecer tus límites. Claro, y se va... Mira, primero el vampiro va a ir desapareciendo, se te va a dejar de acercar. Segundo, cuando ese vampiro no encuentre esa respuesta tuya, cuando tú dejes de ser vulnerable a eso, que el vampiro te diga, estás como gordita, y tú le digas, ay Dios, sí, tú crees, pero me siento bien. Entonces, ya él no va a recibir esa... El alimento que está buscando. La grasa es la que gusta, uno la tiene que decir. La grasa, oye, no, pero... Y el esfuerzo que me va a tocar, te va a tomar. Cuando dejas de recibir ese estímulo, te va a comenzar a decir, esa respuesta te va a comenzar a decir, ay Dios, pero contigo no se puede hablar. Y va a buscar otro... ¿A quién vampirizar? Otro conuco, claro, porque ya no tiene en ti ese oferente. Terreno fértil. Que se ofende, que se siente mal, porque el vampiro vive de eso. Claro. O sea, soltar es que estamos... Una mujer como tú, Luz, que tienes, obviamente, una posición social de mucha relevancia, mucha proyección, muchos seguidores, también tienes muchos envidiosos, vamos a hablar claro. Haters. Haters, exactamente. En un momento de vampirismo, ¿cómo tú te has defendido de a uno de esos haters, por ejemplo, que te quieren reducir? Yo creo, ahí voy a decir. Con la madurez te llega la sabiduría. No, en un momento dado, quizás, y bueno, este domingo tengo, la próxima semana, tengo a la candidata de Santiago, a Yadira, que fue la de la respuesta con el tema de la prostitución, y le han caído encima en las redes sociales. Quizás un momento difícil, un momento, un escenario donde los miedos se apoderan de esa persona, y realmente, en una época como la actual, donde tenemos el social media, es muy difícil, y sobre todo cuando tú estás en una edad tan vulnerable. En esa edad vulnerable, yo me deprimí en mi momento dado, cuando me atacaban públicamente, pero con la madurez, llega la sabiduría para uno acatar la plenitud, y tomo y dejo, y ya no me deprimo. Ni le contestas, ni lo tomas en cuenta. Nunca he contestado, pero no lo tomo en cuenta. No lo tomo en cuenta, no te vulnerabiliza, mejor dicho. Tú sabes, ¿qué me pone vulnerable? Bueno, gente que sí está en mi entorno, y no lo van a hacer con esa malicia, con esa maldad. Quizás me dicen, mira, tú tienes que mejorar esto, fuiste a un sitio, hablaste de manera pública, y usaste tal muletilla. Entonces, tú vas corrigiendo tus malos hábitos, y yo tomo y dejo. Pero son una crítica constructiva. Son críticas, exactamente, no son haters, pero los haters los dejan pasar. Los dejan pasar. ¿Qué dice Angie sobre todo esto? A mí me ha encantado lo que trajo Fénix a la salita, sobre esa forma de uno defenderse. ¿Qué dices tú? ¿Cómo nos defendemos? Es así, básicamente lo primordial es poner límites, buscar ayuda cuando tú entiendas que necesitas fortalecerte tú como persona para saber cómo poner esos límites. Porque hay un vampiro emocional que en ese momento, como dice Lili, te lleva a terapia. Pero van a haber muchos vampiros emocionados a lo largo de nuestra vida. Entonces, el trabajo no es con ellos, el trabajo es con nosotros mismos. Con fortalecernos. Con fortalecernos, y como decíamos ahorita, tú reconocer que tú no eres un camión de basura donde la otra persona va a venir a descargarse, donde ti, ¿verdad? Y a decir todas aquellas cosas y creencias erradas que tiene de la vida, ¿ok? Sino que tú quieres tener interacciones sanas. Entonces, si tú tienes eso claro, tienes que luchar por eso. Si no lo puedes hacer solo, pues buscar ayuda. Y con la parte de ayuda, Lili, entonces, tú decías que me encanta. Bueno, tú llevas las herramientas, pero después ahí es que el vampiro se te revoltea. No, y entonces tú eres culpable porque tú cambiaste. Entonces, la actitud es diferente, la actitud de la persona es diferente. Pero yo pienso que lo principal es soltar. Y llegar un momento, no ignorar, porque hay personas que, lamentablemente, no las podemos ignorar, pero sí soltar. Y como dice Luz, hay personas que uno les coge los consejos y hay otras que uno sabe que te lo están diciendo porque quieren atacarte. ¿Cuál es la diferencia entre soltar e ignorar? Soltar es que no vas a tener un conflicto con la persona. Lo quitaste de tu mente. Lo quitaste, o sea, no lo quitaste de tu mente porque está ahí. Pero sí, ya no forma parte de tu entorno. ¿Me doy a entender? ¿Tratas de que eso lo permita a tus emociones? No, para nada. Te hace como una coraza. Tú bloqueas y uno con el tiempo se hace la coraza. Uno con el tiempo llega... ¿Y si es el marido? ¿Y si es el marido? Bueno, hay que también saber que hay relaciones vampíricas que quizás no tienen salvación también. No, no tienen. Si tú quieres, yo te digo dos... Digo, no te lo puedo decir. Con nombre de amigos, por favor. Yo sé que son vampiros que uno no lo puede sacar de su vida. Claro. Pero de manera real. Me da risa. Mira, hay una frase que yo siempre digo y es con el tema del manipulador. Para que haya un manipulador, debe haber una persona que se deje manipular. Para que haya un vampiro que se quiera alimentar, debe haber una presa que se permita ser alimentada. Entonces, es tenerlo. Siempre va a haber vampiros. Disculpame. Disculpame, eso no genera una mala armonía. O sea, no te quita la armonía cuando es en el hogar, cuando es con tus amigas. Tú cuando coges terapia, te sales del grupo. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si ustedes son vampiras emocionales para mí, para yo sobrevivir, me tengo que salir del grupo. Si puedes salir, te salte. Por un tiempo que sea. Si puedes salir, salte hasta que tú te fortalezcas. Porque te vas a salir de este grupo que somos cuatro vampiras, pero vas a ir a otro grupo que vas a encontrar más vampiros. Entonces, el trabajo siempre debe ser contigo. Hay que refugiarse un poquito en la soledad, en el contacto con uno mismo para poder conocer esas fortalezas que todos llevamos dentro y que nos permiten librarnos de vampiros y también no ser uno de ellos. Terminamos con esta salita y este tema de viernes, vampiros emocionales. Creo que aprendimos un poquito y bastante. Y regresamos con más. Este es Lili en CDN, la casa de todos. Mantenga la sintonía. ¡Ay, qué contenta que estoy de tener aquí a esta queridísima amiga, que ustedes no se imaginan lo mucho que la quiero, Luz García. Bueno, conocidísima por todo el país, pero en particular yo creo que mucha gente no conoce de Luz. Un chole, lo buena amiga que eres y lo solidaria que eres con tu gente y lo mucho que nos hace sentir valiosos a los que están cerca de ti. Gracias. Un beso de verdad. Sigue así, Luz. Iluminando. Yo feliz de estar aquí y de contar con esa palabra, de contar entre tus círculos de amigos. Ay, sí. Y cercano, ya lo saben. El inner circle. Luz, bueno, tú estás acabando y eso hace tiempo, pero ahora esta etapa tuya, yo encuentro que me ha encantado porque se te ve más joven, que se sepa que los sueros funcionan, yo me voy a poner mi suero pronto. Por favor, rígalo. Te ves más joven que muchísimo. Oye, yo veo a veces los tu y tú y tú y yo digo, oye, pero mira, ahora más jovencita que antes. Te ves súper bien, te ves plena, te ves contenta, muy bien acompañada con tu caballero, Miguel Ángel. Y la verdad, en cuanto a tus producciones, cada vez más terminadas. Tú eres una mujer internacional, Luz, ya. Mira, yo me siento así. Bueno, en lo de la edad, tengo más años de los de antes, pero me siento plena, me siento tranquila y sobre todo gozándome como cada etapa, con conocimiento de causa. Quizás en algún momento de mi vida yo vivía acelerada, con el mismo gesto y el afán del trabajo. Sin embargo, no me lo gozaba como lo que estoy haciendo ahora, viviendo cada momento, priorizando. Yo, cuando soy madre y estoy en esa faceta, me lo gozo a plenitud, cuando me toca trabajar, que realmente... Es casi todo el tiempo. Es casi un workaholic. Sí, que es una, eso te iba a aclarar, que es un porcentaje muy amplio de mi tiempo, también me lo gozo. Creo que de eso se trata la vida y que gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer lo que me gusta, de disfrutármelo. Y estoy en esa etapa, gozando cada uno de mis proyectos y... Como tranquila. Tranquila. Me leí en algún momento dado un libro que decía que la plenitud y el éxito llegan en las 10.000 horas de trabajo. Muy bueno, pero de trabajo. Y coincide casi con los 10 años de trabajo. Claro. A partir de esos 10 años que tú empiezas, después de tú hacer algo con tenacidad, con consistencia, con perseverancia, a partir de los 10 años que tú empiezas a recoger los frutos. Y bueno, y lo estás recogiendo la amiga, ¿eh? Y bien. Bueno, gracias. Me gusta, me encantan cuerpos hot. Yo te lo dije, yo no me atrevo quizás, pero que se sepa, que pudiera entrar. Si tu marido te da permiso, yo pedí. Ay, José, ay, José. Pero la verdad que qué buena producción, Luz. O sea, eso es de calidad internacional. Y de hecho, las producciones de cuerpos hot y de todas tus entregas se están internacionalizando a un alto nivel. Cuéntame un poquito de esos contratos que tú has hecho, porque la gente lo sabe, pero que lo sepamos mejor. Pues mira, en términos de lo que es el cuerpos hot, ya son nueve años con este proyecto. Y siempre era como buscar el tema de reinventarnos. Las principales figuras de la República Dominicana han pasado por este proyecto. El otro día, cuando hice la rueda de prensa y rememoraba y buscaba estadística, eran aproximadamente 56 figuras locales. Son 56 figuras locales que han pasado ya por el proyecto. Dentro de este proceso de reinvención, el año pasado empezamos a usar figuras internacionales. Y este año decíamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una inversión, porque si se hace una inversión consecuente cuando tú traes figuras. Y tienes buenos patrocinios, los patrocinadores creen en el proyecto, les gusta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No tengo dónde tocar madera, pero gracias a Dios. Está tocado. Entonces, yo decía, ¿cómo tú potencializar este proyecto? Y este año hicimos esta simbiosis de combinar estas reconocidas figuras del ámbito internacional, artístico, con nuestro país. Y hacer esta combinación marca país, cultura, gastronomía y los resultados. Turismo, porque fuiste a los puntos más hermosos de la isla. Y los resultados fueron, no solamente para mi equipo de trabajo, sino también por la retroalimentación que recibo del público, han sido muy gratificantes. El año pasado, gracias a Dios, yo llevo mucho tiempo con el norte, en mi norte. Y yo siempre soñé con que fuera Noche de Luz, no solamente en mi caso como figura, como imagen, que se diera la internacionalización. Porque sí, ¿qué comunicador no quiere estar en una gran cadena? Y el mundo se ha hecho chiquito, de alguna manera. Gracias a Dios, se ha hecho chiquito. Entonces, el año pasado se dio la gran oportunidad de que Noche de Luz empezara a transmitir en Puerto Rico, en Univisión. En Univisión. En Univisión Puerto Rico. Y de Univisión Puerto Rico, la cadena Univisión de Nueva York vio el programa, le encantó el formato y la calidad del mismo. Y desde la semana pasada, estamos en Univisión Nueva York. ¡Ey! ¡Ya lo saben! Bueno, la verdad que sé que el cielo es el límite para ti, que eso va a ser el inicio de muchas otras cosas. Ya yo te dije que me guarde parqueo, que tú lo sabes. ¡Amén! Podemos hacer algo juntos, yo feliz. No, claro que sí, que algo vendrá, porque la verdad es que el talento se busca y cuando hay buena intención siempre en la unión hay fuerza. Tú sabes, así que sé que tu carrera va a ser muy, muy, mucho más exitosa de lo que ya ha sido. Y ahora con este, bueno, peldaño internacional, oye, me es mucho lo que se va a abrir ante tus pies. Cuéntame de la parte emocional tuya, hoy en día. Yo sé que tú eres una mujer estable, que estás contenta, que estás muy madura, pero te ves en una nueva relación, te gustaría, te hace falta. ¿Cómo te sientes emocionalmente? Déjame tomar un trago de agua. Sí, que yo debí, teníamos que brindarte algo hoy. No, yo añoro tener una pareja. Sin embargo, también entiendo que las cosas llegan en su momento. Yo me estoy gozando mi etapa de madre, a mis amigos y a mis amigas. Soy muy hogareña, me encanta hacer muchas actividades en mi casa. Sin embargo, no me he dedicado y yo entiendo que eso llega cuando tenga que llegar. Entonces, esa parte, sí tengo apetencias. Quizás... Pero tú le guardas su espacio a eso, mentalmente hablando. Quizás tú llenas tu agenda de tantas cosas que lo que menos piensas es... Bueno, es que yo creo que eso llega de manera espontánea. Ajá, sin tener lo que buscar. Puedo que a partir de ahora y con algunas amistades de coaching pueda programarme neurolingüísticamente hablando. No, pero no, no es que estoy pendiente a eso. Pero estás abierta si llegara. Pero estoy abierta, claro que sí. Claro que sí. ¿Tú te ubicas con alguien local, del ambiente local? ¿O tú te imaginarías quizás con un Luis Miguel, mexicano, el sol de México, que está un chino apagado? Mira, yo no te voy a decir como una amiga, colega, que dice que respires la condición. No. Pero no, yo entiendo que cuando existe la magia, la química, ese flechazo, no importa la nacionalidad. Yo creo que para eso no hay barrera ni frontera. Si es mexicano, es mexicano. Si es dominicano, es dominicano. Si es borico, es borico. O sea, yo no... Pero latino, tendría que serlo. Y si fuera americano, un New Yorker de por allá. Bueno, con el respeto que me merece esa cultura, yo lo preferiría latino. ¡Latina! Latin Power, señores, vamos a una pausa y regresamos con Luz García en esta entrevista especial. Y me viene a dar mi patadita ahorita también. Eso es Línea CD. Ay, señores, cuánto estamos gozando aquí. Yo le digo a Luz, bueno, yo creo que lo tuyo es como en la onda de Jailo. Es un pelotero que tenemos que buscar tú. No, Alex, no, Alex, no, Alex, porque ya está cogida. Pero Luz, la verdad que sí, que yo te veo con un hombre como con Power, un hombre como... Tú sabes que bate. Y la verdad que te deseo una buena pareja para tu futuro, porque la vida es para vivir en pareja. La vida es para vivir en compañía. Yo creo en eso, yo creo en eso, en estabilidad, en pareja. De hecho, hasta Miguel Ángel lo demanda. Sí. Miguel Ángel habla de, obviamente, de que su familia siga creciendo. Y le gustaría tener hermanitos, Miguel Ángel. Le encantaría tener hermanitos, ya se siente como maduro y grande. Y está grande ya. Y está grande. Y ha madurado, porque al andar contigo todo el tiempo, viendo en todo lo que tú te mueves, y el niño siendo tan observador, imagínate lo que Miguel Ángel ha aprendido en todos estos años, porque ha tenido exposición. Sabe mucho. Y de hecho, cuando yo tuve la maravilla de concebir, de llevarlo en mi vientre, como se lo digo a él, lo que yo pedía era salud y que fuera sabio. Ay, qué bien. Y sabio te salió. Y sabio me salió. Sabio te ha salido, sabio, pero mira, para regalar. Dime de la televisión. Tú sabes que muchas de las compañeras me dicen, ay, Lili, tú te estás metiendo en televisión en uno de los momentos de la televisión más difícil. ¿Tú cómo ves la industria de la televisión dominicana? Ciertamente es un momento muy difícil. Y se vislumbraba ya hace unos años por el mismo tema del crecimiento del medio, de las redes sociales, de lo que es la cibernética. Sin embargo, nuestra sociedad todavía es muy tradicionalista. Y yo apuesto, primero, a hacer buenas producciones. Sigo apostando a que el público dominicano sigue consumiendo. Y la masa del público está viendo televisión. Y sigue consumiendo a sus figuras, nuestros productos. Obviamente, yo creo mucho en lo que te hablo, en el respeto al público, en hacer televisión con calidad, en la parte visual y en el contenido. Y entiendo que eso es también lo que tú le estás ofreciendo al público. Contenido de calidad, instructivo, informativo y aleccionador. Y queremos entretener también, porque déjame decirte que se aprende a nivel de entretenimiento con mucha más facilidad que con una cátedra completa sobre cualquier tema. O sea, es importante que uno sienta que está comunicando de manera entretenida a los demás. Pero igual, a veces se está apostando y yo creo que ahí viene, bueno, tú que eres mercadóloga, ¿qué te voy a dar cátedra? Yo, de mercado, lo diga a ti. Se está apostando siempre al milenio. Pero realmente quien consume en la actualidad la televisión es nuestro público tradicional. Una franja 25 a 45, 45 a 65. Entonces, es quizá poder crear, inocular en esas nuevas generaciones el gusto por la televisión, porque ya lo que tienen es esto al alcance de sus manos. Son youtubers, la mayoría de los jóvenes, pero aún así cuando tenemos contenidos que les llaman la atención, ellos sintonizan, ¿cierto? ¿Qué tú crees de esta ley de televisión? Así como hay una ley de cine o hay una estructura, una organización, porque fíjate que en televisión tenemos mucha oferta, hay muchos canales, hay muchas ofertas. ¿Piensas tú que nos haría falta una ley de televisión para organizar la industria y potabilizarla? Bueno, hace ya muchos años que se ha creado lo que se llama Adentrotel, donde hay una gran compilación de los principales productores de televisión. Bueno, te estoy hablando desde la época de Don Freddy Verasgoico, que en paz descanse, se viene creando esta estructura. Pero yo creo que me encantaría, obviamente, que surja este proyecto de ley, se está trabajando, se sigue trabajando día a día, hay abanderados de esta causa dentro de los comunicadores. Yo quizá en este momento de mi vida no estoy tan empapada. Lo que pasa es que hay tantos intereses individuales que es muy difícil a veces unificar. Primero porque somos muchos, segundo porque no necesariamente mis apetencias como productora ejecutiva son la del colega y no hay ni siquiera una unificación en el precio, ni siquiera de una pauta televisiva. Entonces es complicado el tema. Debería ser una legislación que aporte y que sea aprobada por el gobierno para que podamos seguir apoyando al productor local y que nosotros como productores ejecutivos tengamos la facilidad de producir a nuestras anchas. Claro, porque verdaderamente somos un medio de información, somos un medio educativo muy importante. O sea, es que verdaderamente mientras más organizados estemos y mientras los jugadores de la industria estén sumando, pues mejor para todos, para una industria más sana. Cuéntame ahora de tus proyectos a futuro. Yo sé que tú te estás internacionalizando. ¿Tú te ves en Nueva York, Luz, así como mudada, fui? ¡Wow! Ahí viviendo en Times Square. Piénsalo. En un penthouse. ¿Tú sabes que Nueva York es una de mis ciudades preferidas, pero no para vivir? No. O sea, ¿tú te imaginas aquí siempre en tu país? Tampoco te puedo decir. Sí, me imagino en la República Dominicana. Yo me he convertido en una ciudadana del mundo. Tengo residencia también fuera de acá. Obviamente mi residencia primaria es República Dominicana. Tú vives entre aquí y Miami, ¿cierto? Tengo residencia en Miami. No realmente paso tiempo como me encantaría pasar, pero realmente es donde yo produzco. Y creo que nuestro país tiene una gran ventana y una gran ventaja para nosotros hacer televisión de calidad a un precio más módico. No es lo mismo producir en la República Dominicana que producir en los Estados Unidos. Los costos, las uniones, es totalmente diferente hacer televisión. Y sí, creo que tenemos un gran nicho para seguir explotando. Y internacionalizar ese producto que produces localmente. Y internacionalizar que eso es lo que he tratado y a lo que siempre he apostado a lo largo de los años y que gracias a Dios se ha ido dando. Sí, porque obviamente tú te has enfocado también, Luzo. O sea, tú te has enfocado en una carrera, tú te has enfocado en un posicionamiento como figura y lo has hecho de verdad con un compromiso fuerte y los frutos se han ido viendo. ¿Qué quisieras hacer que no has hecho? Vamos a decir, yo sé que quieres estar aquí produciendo cada vez mejor, pero ¿qué te falta por explorar? Ya has estado en actuación, ya has estado en televisión. ¿Qué cosas te gustaría? Tú no cantas, ni bailas, ni te de patillas. Muy malo, por cierto. Bueno, yo pienso que no hay límites en la actualidad. Sin embargo, creo que zapatos no son zapatos. Y respeto el oficio ajeno. Me encantaría ser un musical, no necesariamente que yo cante, pero sí puedo bailar. Y en esa parte yo siempre he sido muy disciplinada. Si me propongo una meta o presentar algo de manera pública, no me importa dejar la piel ensayando, trabajando para los fines. ¿Qué me falta? Mira, hace un tiempo, y lo he dicho de manera pública anteriormente, constituí una empresa de cine. No he tenido la oportunidad todavía de ejecutar la primera película y creo que... ¡Ay, qué chulo está eso! Me encantaría experimentar ese rol y esa labor. Vengo con una nueva propuesta de teatro para fin de año, como productora ejecutiva de la propuesta de teatro, pero ya lo he hecho en otras oportunidades, y también como actriz, porque el ego de la figura, como que uno no se exime de eso. Claro. Pero seguir creciendo en términos de la carrera. Pero en cine, oye, en cine, ya el hecho de meterte en cine ya es una gran cosa. Avísame, que quiero hacer un casting. Señores, nos despedimos de Luz García. Muchísimas gracias, amiga. ¡Tan rápido! Sí, se nos fue rápido la hora, ¿viste? Que en vivo la cosa va volando. ¿Y la patada? Mira, yo quiero esa patadita, señora, aquí en vivo, porque yo le dije a Luz que eso no podía faltar. Ella me dijo, no te voy a dar muy duro, pero te quiero, amiga. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y esta es tu casa y la casa de todos. Bendiciones, éxitos, soy, y lo digo, porque te lo he dicho también de manera personal, soy fanática de tu trabajo, de tu aura, de tu charm, de tu calidad. ¡Tan bella! Como profesional y de tu calidad humana. ¡Patadita! Ay, Dios mío, espérate, que yo soy inmediato. Es así, ay. Espérate. ¡Bye! Hasta mañana, gracias.